Pero un cambio en aduana, el director de aduana, el actual director de aduana, Rafael Marín Moyenedo, que es una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento, va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio, nos va a representar. Él es economista y va a esa misión. Nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando en la firma de un tratado con la Unión Europea y va a trabajar sobre esto. Y en aduana va a ocuparse, va a ser el director de aduana, el general de división retirado, André Fuyón, para que tengan antecedente de este general de división. Cuando me tocó decidir sobre quién podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna, fue de los que dejé al final, por ser un agente recta, honesta, preparada, fue director del colegio militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa, todavía con nosotros, hace poco se retiró, antes de que se fuera le dije este que pensara en que podía ayudarnos y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos. constituye como el 15% del presupuesto nacional. Entonces, por eso tomé esta decisión que les informo. y ya mañana vienen otros. Continuará. Adiós, adiós. Gracias.